Desde el inicio de los tiempos, el cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El Consejo ha abrasado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del Consejo, una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. En medio de la confusión aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles, pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino, el reino de los hombres. Por orden del Consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por siete sellos, que deberían romperse en el momento en el que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos. ¡Como, move it! ¡Como, move it! ¡Como, move it! ¡Suscríbete! 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 ¡El juicio final está cerca! ¡El juicio está cerca! ¡Suscríbete! 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 ¡El esguardo! ¿En dónde están sus hermanos? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No es posible. Oh, Badon. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. Mi señor. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¡El séptimo sello no se rompió! ¡Abadon! Por todos los cielos, ¿qué has hecho? El pacto se ha roto. Un saludo... ¡Raldó por todos los cielos! ¡Raldó por todos los cielos! ¡Avandoned! ¡Hacaz! ¡ucks, acongo! ¡Yadu! ¿¡ Herz? ¡ German! ¡M解 , Mark Smith! Seguro vale a este lejeune del reino de tu capas. ga ¡Suscríbete! 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 Yo haré lo mismo contigo, Ginete.